Despegamos desde la comunidad de Bocacanasta, una comunidad que va altamente floreciendo a través de muchos inmigrantes que han emigrado específicamente a la ciudad de Boston y vamos a decir en Massachusetts porque están dispersados por diferentes puntos de este gran estado. Así que por eso la comunidad de Bocacanasta como otras muchas han sobresalido ya y ya se han desarrollado con esta hermosa ciudad ya urbanizada. Así que vamos a ver parte de esta comunidad en la zona baja de Bocacanasta y de ahí vamos a continuar al lugar donde nos estaremos reunidos gozando de un bonito dominó y también vamos a contemplar la cantidad de animales y la diversidad de animales que tiene nuestro hermano Dioma de Peña Romero ubicado ahí en la comunidad de Bocacanasta un poquito abajo ya buscando las propiedades de producción. Allí estaremos con nuestros compañeros jugadores de dominó donde estarán haciendo la historia, de anécdotas de esa travesía que ellos pues estuvieron cruzando ese mar Caribe para llegar al lugar donde ellos se propusieron llegar que era Puerto Rico. Así que vamos a dejarles con estas imágenes y luego volvemos con ustedes. ¡Voliva! 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 Pobrecito Martín Pobrecito Martín Yo no lo sabía Se murió Martín Yo no lo sabía Lo vine a saber A los quince días Lo vine a saber A los quince días Se murió Martín En la carretera Se murió Martín En la carretera Le prendieron guapa Porque no había vela Le prendieron guapa Porque no había vela ¡Eh, eh, 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 papá no me viene! ¡Eh, eh, eh, papá no me viene! ¡Bien, eh, 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 eh ¡Oye, Cristian! ¡Bien, Luís Marilla! ¡Eh, Sergio Rodríguez! ¡Cuchacho! ¡Bien, Chula! ¡Bien, Mauricio! ¡Juan, Marita! ¡Jaco! ¡Luis Bolín! Oye como suena esa banda Y a mi amigo Bolívar no se le dé el fin Si toca de nuevo la muerte Martín Se murió Martín que yo no lo sabía Lo vine a saber a los quince días A los quince días Y a mi amigo Bolívar no se le dé el fin Si toca de nuevo el cabecito Y a mi amigo Bolívar no se le dé el fin Yo solo quería, lo vine a saber A lo que quería, lo vine a saber Esa suerte perdurará a lo que quería bueno y y y y y que no la he puesto o si? después que empezó la notación a la ocasión me la cogió para nosotros a la pues esta puta pan a la entonces si a mi que empezaba mamá a todo tuyo venda madre es que usted llegó acá y ahora la mona ya llegó porque ya hay uno caminando ¿por que? por que compadre que bajistico Vamos a darme de los cristianos ¿Pero qué? ¿Quién dijo que...? ¿Pero compadre cómo te sale con eso? ¿Qué? Ustedes no conocen los más, no conocen la historia Yo sé que tú sabes nadar Yo sé que tú sabes nadar Pero el Canal de la Mona Oye El Canal de la Mona Vienen los grupos de cubanos Los yoderos, se los llevan, se los dejan en el Canal de la Mona Que va a hablar Que ya es El de la Mona No se coja Pero ella no es el de la Mona No sirve No se coja El de la Mona El de ese Chaco llegando a Puerto Rico El de ese Chaco El de ese Chaco es el de la Mona ¿Para usted llegando a ese Chaco ¿Para usted en los que pasa el canal de la Mona? El de ese Chaco ¿Para usted llegando a ese Chaco estas que pasa la Mona La Mona subieron como dos palos de la Mona Y cuando se despierran hacia abajo y hay tres hombres sacando de agua porque si no pero en una barba de escuela nos llevaron a la bairro a meternos adentro de la basílica pero para que te metieron ahí? para despedir si se mueren que se van para allá Ignacio y un ingeniero fueron a montar un piso al candado de la mona desde que vinieron para acá a buscar un papel a lo mejor fui follando a Ignacio hay que coronarlo se voltearon a montar el candado de la mona que hicieran gira, paseo para ir a la guay eso es disparate de Ignacio investiguen Ignacio, no siga leyendo el libro yo estoy hablando con gente que no entiende nada en la cabeza hable usted y otra cosa más esto lo llaman a Iguay pero Manolín entonces después de que llegaron a Puerto Rico y usted va a ir a la comadina o de ahí en Miligrán Hice un baño allá y como pasaron para Estados Unidos? nos quedaron limpiecitos 2.900 dólares en dos días en Puerto Rico y el hombre nos estaba matando para que nos quedara en Miligrán claro ok espérate, espérate, espérate atiende, atiende, oye y cuando tenemos como 17 días allá y digo me estaba ya muriendo rebajé como más de 20 libres y ya me aclore le digo compadre mire si no me manda a buscar rápido voy a salir a la calle boxeando que soy legal para que me agarren y me desporten para Santo Domingo o que me voy a morir aquí muchacho y nos fue a buscar Sanky que tenía una bodega allá y nosotros con él trabajando allá y nos trajo traje ahí y nos llevó al aeropuerto ya, ya, ya cuando entramos sabatín dice mira voy a entrar y voy a dar vueltas a ver cómo están los inventores si yo me peino es para que entre uno y como a los 10 minutos hace así y le digo Feliz, Feliz, vete, vete y dice no, 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 vete tú y hago yo así y cojo y hago mi bulto así en la correa como que estoy ahí por todo viajar y paso y entro para allá y sabe que me hace que coja para una esquina y como a los 20 minutos entra este y lo manda para otra esquina así es y va y nos lleva una revista mira, ustedes están leyendo esa revista ahí no le miren la cara a nadie en inglés en inglés qué le decía la revista Manolo oye, qué sé yo qué va a decir mira y como faltando 20 minutos ya para el vuelo dicen ni que pasajeros que van para Boston el vuelo se ha retrasado una hora a leer una revista y hace sal que nos lleva a cada uno un café y dicen mira beban ese café a pacífico y sigan leyendo ni el vaso te tocó y no le puso la mano al vaso del nervio oye, cuando llevamos el avión por allá dice Felito Sanky vean acá y que fue que tú me llevas en ese vaso dice Sanky oye un café Felito dice muchacho yo no le puse la mano y si yo he visto una gente trajeado que venía para arriba de mí iba a arrancar por ahí huyendo que no me agarraba nadie y lo que pasó en el restaurante que nos llevó Sanky en el restaurante que nos comimos los pollos oye un viaje de un maldito viaje de muchachita que nos estamos sirviendo y nos sirven el servicio y nos llevan unos paqueticos envueltos como los wipes de los niños como los wipes de los niños que es para cuando uno come quítase las manos quítase las manos jajajajaj compadre compadre mire cuando le ponte la comida y agarra el wipe fuakiti fuakiti y se le exprime la comida compadre decía lemón decía lemón decía lemón decía lemón es verdad yo pensé que era limón oye él cree que era limón él cree que era limón oye porque decía lemón oye limón va a bien a limón oye oye eso es de irse a las manos a los niños si oye como que esa historia ay muchachos y entonces después de los wipes después que se limió el wipe se la comió y cuando terminamos yo me estoy limpiando y dice Sanky a Felito Felito y tu wipe en el tal dice no yo se le premia a la comida pero una pregunta es verdad que todas las mujeres que pasan por ahí esos coyotes las pasan por las armas es verdad a todas las mujeres yo escuché eso por México claro por México y que las pasan por las armas Manolo yo me quiero ir espérate espérate voy contigo cuando llegamos allá cuando llegamos allá al aeropuerto que venimos saliendo para afuera con un maldito frío y cuando vamos caminando y la puerta está así y se abre y dice y dice y dice Dios mío por aquí le abre la puerta uno y te dejo pero miren pero miren acabó llegar ya le están abriendo y ya le está ¡No ha llegado bien que está abriendo la puerta, Julio! ¡Mira! ¡Ese no se veía aquí! ¡Ese no se veía aquí! ¡Una bienvenida! ¡Una bienvenida! ¡Cuando salimos ese frío! ¡Voy a otros huyendo otra vez! Cuando llega el taxi, cogemos el taxi ¡Boooo! Llegamos a la Chendo que fue a donde nos llevó el taxi y hago así, me apego y digo yo, ¿dí qué? Digo yo, ¡Diablo! ¡Por aquí no hacen carbón! ¡Hoy tanta maldita mata seca! ¡Tanta leña! ¿Qué tanta leña aquí hay? ¡La mata pegada! Cuando vamos caminando, para arriba, para el cloro que vivía más arriba ¡Sí! Y con toda esa nieve, me ha dado un estrellón que voy subiendo allá arriba y fui, compadre, de allá arriba bajé hasta abajo otra vez ¡Jajaja! ¡Diablo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Atiende, atiende Estando allá cogemos ¡Gracias! Felito chulo y moncito y yo para ahí cogemos un par narciso Lo que tenemos ahí es como un mes allá y nos fuimos para allá nos dejaron allá cuando se acaba la fiesta a las 12 dice Felito Dice el monje que ¡Diablo! Y ahí como nosotros ahora nos vamos a ir para atrás ¿Y que ustedes cogieron un tren? Espérate, espérate ¡Oye la historia! ¡Oye! ¡Elo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Claro! Estamos por aquí jugando dominos y comiendo chivo ¡Ey! 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 300 mil! Es que están junto. Para que las mujeres las llamen ijaes ¡Sí! ¡ editing! Pero porque ya 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 eso no va a ser hoy ¡Dime! 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 Pállame el número de cuenta de mí ¡Sí! ¡Es para depositar! ¿300 mil pesos por aquí te ponemos en cuenta? ¡Sí! Está bien A ver si es mi! No me quiera y yo voy un par. ¡Estás bien! MUCHO Oye Heriberto, cuando se acaba la fiesta, a las doce y pico de la noche, dice el mojito, di que diablos, di que nosotros nos vamos a ir. Dice el mojito, di que tú estás loca, mi amigo, espérate. Dime. ¡Taxi, taxi, taxi! ¡Taxi! Y llega un taxi, ¡guau! Y nos subimos los cuatro cuando... No sabía perdería. Cuando dice el taxi, dice que... ¿Dónde vas? Dice el mojito, dice que... Cheno Avenue, Jamaica Plain. El tacito, dice que... El tacito, mira... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dice el mojito, cheno Avenue, Jamaica Plain. El tacito, arro, 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 no existen. Dice el mojito, di que... Oye, oye, dice el mojito, di que... Mira, los violines de ese baile de Boston. ¡Compay! Nos llevó derechito a los violines, compay. Ya di que vinieron a la violina. Claro, porque ya estábamos cerca. ¡Compay! ¡Compay! Oye, 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 nos llevó, coño. ¡Ja, ja, ja! Los violines, eso era... Claro. Sí, éramos emocionados, sí. ¿Quién no sabía eso? Entonces, él lo repitió, compay, compadre. ¡Cherno! Ya nos ha ido... El... 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 Se para ahí y se pone de ahí que... Mira. ¡Los violines de Boston a donde se matan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! compa, yo tallo, compay. Sí. Es un viaje histórico. ¡Mucho! ¡Gracias!